La Opinión de Jalisco no es la excepción y ha realizado marchas de protestas. Por lo pronto, el Gobierno Estatal, junto con los municipios metropolitanos, se pusieron ya de acuerdo y trabajan en acciones coordinadas, dejando a un lado cualquier diferencia política con la finalidad de regresarle a nuestro famoso Estado la tranquilidad y seguridad que tanto anhelamos. Así pues, esperamos que las cosas en verdad cambien y, sobre los taxis ejecutivos, pues saber qué deciden las autoridades, ya que en los próximos días entrará a revisión la cláusula y se modificará lo que esté mal ante la ley. Muchísimas gracias, soy Javier Valle, director del Periódico Occidental de Organización Editorial Mexicana. Hasta la próxima.